Hola, hoy vamos a hablar de grandes compositores, de grandes intérpretes del folclore vallenato, de grandes protagonistas, cantadores, contadores de historias musicales. Obviamente, la música vallenata ha transitado por diversos caminos, desde cuando estaba en el ostracismo, en el olvido, hasta nuestros días, que es una manifestación musical que es identidad de nuestra cultura colombiana dentro de nuestro propio país y también en el exterior, cultivada por grandes intérpretes, compositores de origen campesino en su mayoría. Y lógicamente que en este proceso, pues algunos han estudiado, se han ilustrado, y hoy hay ese gran componente de compositores con grandes cualidades como en la medicina, en la arquitectura, en el periodismo, y todavía sigue habiendo campesinos netamente compositores, netamente campesinos y grandes exponentes. Uno de ellos es el maestro Sergio Moya Molina, quien inicia una carrera musical, como todos lo han hecho desde abajo, desde el inicio, mostrando su talento a través de los diferentes festivales, participando en estos eventos con sus canciones, codeándose con los mejores intérpretes de esa época, Alberto Pacheco, que fue uno de los primeros que le grabó sus canciones, rey del Festival de la Leyenda de Ayerata, y que tuvo la oportunidad de grabarle una puya por la cual se alzó con la corona, como quinto rey, como cuarto rey del Festival de la Leyenda de Ayerata. Posteriormente siguió su camino y llegaron otros intérpretes de esa generación de Sergio, que se dieron cuenta del talento y le grabaron grandes canciones, como los hermanos Zuleta, Jorge Oñate, Diomedes Díaz, que se convirtieron en grandes éxitos musicales, e inclusive hay canciones como La Cerosa, que es su mayor éxito musical, que fue grabado por el señor Carlos Vives, donde realmente tuvo la oportunidad de catapultarse a nivel internacional, ya que de ese álbum musical se vendieron aproximadamente unos 50 millones de discos, y obviamente esto inalteció no solamente a Carlos Vives, sino a los compositores que hicieron un partícipe de ese álbum, entre ellos el señor Sergio Moya Molina, que además es ganador del Festival de la Leyenda de Ayerata, en la modalidad de canción inédita, participó en el evento Rey de Reyes con un gran resultado, no obtuvo la corona, pero sí tuvo una posición privilegiada. Además, otras manifestaciones musicales, como orquestas, tríos, han tenido la oportunidad de nutrirse del repertorio del maestro Sergio Moya Molina, que está catalogado entre los mejores compositores de nuestro folclor, al lado de Hernando Marín, de Máximo Móvil, de Gustavo Gutiérrez, de Rosendo Romero, toda esa camada que hicieron parte de esa gran generación, que realmente enaltecieron, que le dieron vida, y posesionaron muy bien la música violata, hasta los estratos musicales, donde se encuentran en estos momentos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Uno de los grandes compositores, nuestro folclor responsable del prestigio de nuestra música, es el señor Sergio Moya Molina. ¡Gracias! ¡Gracias!